y tú como televidente y que también haces televisión porque trabajas para la cadena fox y dime cómo tuve la pero muy crítico también de la televisión de nosotros como te va a acabar la vida porque me dieron duro antes de ser mejor televisión en la época de los ochenta donde estaba ya aquí los programas tener mejor calidad de escenografía tenían muy buenos conductores o sea tuve esos presentadores tú querías hablar como esa gente ahora el día no hay modelos a seguir hay muy pocos hay pero hay muy pocos yo no estoy diciendo que todo lo que oye yo soy loco con el show de mediodía si me consta y con me gusta de noche estas declaraciones del ex pelotero de grandes ligas david ortiz y el comunicador tony de andrade molestaron a mucho pero cuando todo el día de la mañana tú tiene un homosexual enseñando su parte hablando palabras en haciendo esto haciendo aquello lo que tenemos que revisar tony en la televisión americana pasaría una cosa así no te multan te multa total o sea aquí tú no puedes ni mira aquí yo pongo muy bien musical en primer impacto y hay un busto al aire demasiado y hay que quitarlo se mete en un lío feo feo que me muestre en los vídeos donde yo estoy diciendo cosas obscenas a las diez de la mañana que me muestre en los vídeos donde yo estoy faltando el respeto quizás alguna persona a las diez de la mañana para yo entonces responderle como él se merece a david ortiz ese no es tú un tipo chulo un tipo noble todo un tipo bacana david ortiz tú no sabes tu dimensión tú no sabes david ortiz que tú eres narrador de y es bien de fox de importantes cadenas junto a álex rodríguez más que dos millones tu grandeza está en tu gran sensibilidad en las ayudas que tú produce salvar vida de tantos niños con tu fundación no pierda tu tiempo david ortiz en chabascanería en life que no te producen nada beneficio que ubique mucho y yo en el interior espérate para que no me mal interpreten en torno a lo de la televisión allá porque allá hay canales que son muy eficientes porque yo lo que pasa en la república dominicana el problema que tenemos ya en torno a eso es que allá cuando un canal sube la audiencia porque estás está enseñando un trozo de disparate entonces el otro entiende que para hacer la competencia tiene que hacer lo mismo entonces por eso hemos ido disminuyendo la calidad ahora no estoy ligada ni a personas que están metidas en negocios turbios como el estado relacionado que se ha visto en vídeos y demás no lo estoy diciendo yo si no hablan las imágenes donde él se relaciona con urbano que están con personas cercanas al narcotráfico él también se relaciona con personas como medias extrañas cuando él me busco un video donde yo tengo una discoteca emborrachándome o metiendo me o metiendo drogas entonces hablamos uy que uy que mucho y por tu familia y por tus hijos de este humilde mortal que los gusanos se comerán sus ojos y su cuerpo y que volveré al polvo david ortiz no se pierda el segundo round yo soy david ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicanidad gente rd.com viva expresión de dominicanidad